Canoa Canoa, tierra bonita, tierra del sueño donde nací Te canto porque eres linda, porque eres tierra de porvenir Tus playas son tan preciosas, las más hermosas del Ecuador Por eso va al diario hermoso, a ti te entrego mi corazón Canoa, baldeario hermoso La gente está contenta porque por fin están viendo que se está construyendo la iglesia La gente está esperando con mucha 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 expectativa de esto Casa parroquial que no tenía la va a tener, también un taller de capacitación Se la mira como un signo de esperanza Y cuando tú pierdes la fe prácticamente no sabes a dónde estás Si en el norte o en el sur, pero la fe es como una brújula Besos ¡Suscríbete! En el primer momento, cuando vivimos el sismo, yo sentí mucho miedo. A veces no hay palabras para uno poder decir cómo se sintió en ese momento, ¿no? We want to start this program as soon as possible and 4,500 a day. Sí. Hay 4,000 personas que vivan en este lugar. Si tenemos la oportunidad, podemos hacer que la producción de alimentos y los agregados. El problema es muy largo de todo el mundo. Un día en el mes, tenemos 7 o 8 horas. Así que nosotros esperamos que la vida es una cosa y que nos ayudamos a hacer cosas para ellos. ¿Estamos cansados? Ahora, no tenemos tiempo para pensar. No tenemos tiempo. Todos nuestros compañeros son igual. No tenemos tiempo para pensar en nosotros. Nosotros deseamos... Nosotros deseamos hacer cosas para ellos. Todos queremos hacer cosas para ellos. Nosotros deseamos hacer cosas para ellos. Porque nuestros maestros nos informan, no importa lo que es una religión, no importa lo que viene, todos somos una familia. Vienen a ayudar a limpiar nuestra propia casa. Y eso es maravilloso. ¡Tú sí! Canoa quedó todo destrozado. Justamente vinieron ustedes a darnos una escoba y decirnos, limpien Canoa y le vamos a dar 15 dólares. Y esa esperanza nos devolvió. Cuando yo vi a ellos con su uniforme, y la palabra voluntarios me llamó la atención porque yo nunca lo había escuchado. Voluntarios. Los años que tengo es la primera vez que yo pude palpar que la comunidad se unió para ayudar a la propia comunidad. Agradecer a este grupo y quedan grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones. En la humanidad y en el mundo hay mucha bondad. Y eso es sushi. Es otra religión. Pero para amarnos no necesita tener una religión. Sino es ayudar. ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! La iglesia se designaó La iglesia se designaó La iglesia de la iglesia Aquí estamos hoy día para poner la primera piedra de la futura iglesia de Canoa. Estamos eternamente agradecidos con Sushi y dijeron que regresaban y gracias a Dios hoy día están aquí. Alrededor del 60% de los trabajadores de aquí de la obra son de canoa. Aquí está la gallina. Vivimos aquí porque yo había adquirido este terreno antes del terremoto. Mucho trabajo, mucha inversión, pero me conseguí un pedazo de tierra. Después del terremoto yo perdí casi todo. Trabajo un poco también en lo que es escultura. Antes del terremoto era muy bueno hacer esto porque compraban. Ahora tengo que hacer uno, dos, por media semana sobrevivir. Este es como mi hobby, pero tengo que trabajar como en la iglesia. Yo tengo poco, pero lo poco que yo tengo trato de darle a otras personas. Que valoremos la vida y la vida de otras personas. Como hace Sushi Taiwán, ellos no nos conocen a nosotros. Pero ellos vienen de otro país muy lejos y ofrecen su ayuda. Y nos dan cosas. Eso es una humildad muy grande para mí. Y me han enseñado eso. Y tenemos con poco, tenemos con poco, pero vamos ahorrando. Poco a poco. Nosotros no se nos salen las lágrimas porque sentimos la emoción de poder ayudar. Y también la emoción de estar juntos. Por eso siempre hay lágrimas. Pero no son por tristeza, sino por emoción, alegría. Y que no son por tristeza. El tipo de construcción que se está haciendo con este proyecto es un tipo de construcción especializada y por el hecho de que sale de lo común hay que utilizar materiales que no son comunes y técnicas que no son comunes. Muy buenos días, bienvenidos, paz y bien, el saludo franciscano, sean bienvenidos a nuestra casa. Tenemos aquí lo que es la sala de la comunidad para reunirnos y recibir a nuestra gente que viene a visitarnos. Este espacio es donde nosotros estamos aquí preparando los alimentos. Esta es la habitación de la hermana Yolanda. Esto es la piecita de huéspedes. Es una vista muy hermosa al mar. Siempre digo, el momento que ya nos pasamos, la primera noche, era como un sueño. Y todos los días le damos gracias a los voluntarios y aún a la persona de la maestra, Chen Ye. ¡Maldita! ¿Qué es especial de esta estructura? Es que está diseñado por un huracán de 9.0. Esto es el lugar de la playa. Y puedes ver cuánto espacio tenemos en esta área. This is the workshops. That one is going to be for cooking classes, okay? That one over there is going to be for sewing classes. You can see we're going to have a bunch of cabinets here with tables and sewing machines. When we started this construction, we started a program as well where we cook vegetarian food and we feed the workers. So the sisters, they wanted to continue with that, but in that case, they're going to feed people in need. He aprendido, por ejemplo, las comidas vegetalianas, el arroz, la sopa vegetaliana con distintas legumbres que yo nunca las había conocido, ni había comido, ni había preparado. Cuando nos dijeron del dinero que nos iban a pagar, como la alegría, como es un dinero que uno no lo ha contado, que realmente uno lo ha necesitado, pero que no estaba en el proyecto, ¿no? Para él, ya le traigo el suyo, que es con poquito de arroz, ¿ya? El voluntariado siempre sigue siendo de corazón. Soy muy agradecida con la maestra. Muy de corazón, muy agradecida. Mi esposo no tenía un trabajo. Y yo seguí mucho porque él ingresé a trabajar. Tenía muchas cosas que pagar. La fundación ya nos construyen todo eso. Y yo no quiero dejar morir la semilla que ellos vinieron y plantaron en el corazón de cada canoense. Algo debe surgir. Ustedes saben muy bien el complejo religioso que gracias a la Fundación Suchi ha hecho presente y va a ser un proyecto que de una u otra forma va a activar lo que es canoa. Y queremos ser agradecidos con la fundación. Un poquito de su granito, así sea dos centavos, así sean cinco centavos, pero va a ser algo positivo para los demás. La construcción nos ha cambiado mucho. Se van a cambiar muchas cosas ahora en canoa. Nos dieron un empujón para que tengamos eso, pero tenemos que avanzar. Gracias, Dios le pague, gracias. ¡Suchis! Ser parte de una, como una, no sé, algo que en todo el mundo es conocido como Suchi Taiwán y me llena mucho ser un granito de arena en todas esas personas que ha ido. Despertemos, es hora de trabajar juntos por un canoa seguro, un canoa donde se respire paz, donde no haya violencia, donde todos nos amemos como debe ser. sin duda, sino que no haya violencia, sal permiso deларme, En todas esas personas esquinas que thousand que no haya cared a ser, Gracias por ver el video.